La experiencia aquí en el Tectec ha sido bastante enriquecedora, ver hacia dónde va la tendencia del mercado, hacia la transformación de la era digital y poder traer a nuestros usuarios, a las personas que consumen la tecnología, todas estas innovaciones de primera mano. Bueno, HP se está moviendo con la tendencia del mercado que es hacia la transformación digital. Nosotros nos enfocamos, entre otras cosas, en llevar de la mano a nuestros clientes hacia ese camino a la era digital sin ningún tipo de disrupciones. ¡Gracias!